El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Peculiar secuestro de avión etíope. Aprovechando que el piloto fue al baño, así literal, el copiloto se encerró en la cabina de mandos y sin más tomó el control del avión y se dirigió rumbo a Ginebra, que no era el destino previsto, en donde pretendía solicitar asilo político. Según la policía de Suiza, el ciudadano de nacionalidad etíope y 31 años no iba armado, por lo que no supuso ningún riesgo para las más de 200 personas que iban a bordo del avión. Estoy hablando de un Boeing 767 que había salido de Addis Abeba, la capital de Etiopía, y se dirige a Roma cuando se produjo el secuestro. El mismo piloto alertó la situación cuando sobrevolaban Sudán. No obstante, ante la alerta, ya sabe usted cómo son estas cosas, ¿no? En cinco minutos ya estaba siendo escoltado por estos Eurofighters italianos y obligado a aterrizar en Suiza. El suceso, por supuesto, provocó el cierre temporal del aeropuerto en Ginebra y, desde luego, la revisión que podría hacerse de los mecanismos de seguridad ante un secuestro del copiloto, cosa que muy probablemente nadie lo hubiera pensado. Mientras tanto, me voy a otras latitudes. Allí en Venezuela recrudece la situación. El presidente Nicolás Maduro otra vez expulsa a diplomáticos de los Estados Unidos. Ante la duda, expúlsalos. Parece ser la consigna del presidente Maduro que, una vez más, ha expulsado a tres diplomáticos consulares de los Estados Unidos. Estas expulsiones se producen en plena oleada de protestas estudiantiles apoyadas por la oposición. Sí, el origen de todo esto fue marchas estudiantiles en contra de la inseguridad en donde ya no se sienten seguros ni en el propio campus universitario. Uno de los líderes de oposición, Leopoldo López, asegura desde la clandestinidad que el martes estará en la marcha programada en Caracas, que dará la cara y se entregará a la justicia, ya que López está en búsqueda y captura desde la manifestación aquella memorable del 12 de febrero en la que murieron cuatro personas. El gobierno le responsabiliza a él del estallido de la violencia. Y bueno, pues, a este paso, a este paso afuera de la embajada van a tener que poner el letrero de que se solicita portero y personal de limpieza, porque el señor Maduro está expulsando, frente a cada problema que está en su país, está expulsando a funcionarios diplomáticos norteamericanos y no está resolviendo esos problemas que causan estas protestas. Así que hoy mantienen en Venezuela un estado de conflictividad mucho mayor y del cual nosotros, a través de Blue Report, estaremos monitoreando de manera permanente. Manténgase, por supuesto, al tanto de ello. Paralelamente, en Italia, Mateo Renzi es el nuevo primer ministro italiano. Le cuento a usted que, como estaba previsto, el presidente Giorgio Napolitano encargado al líder del Partido Demócrata Italiano, quien, por cierto, fue alcalde de Florencia. La difícil misión de dotar a este país de un gobierno estable, tras la enésima crisis política que acabó con el liderazgo de Enrico Letta. ¿Se acuerda usted de Enrico Letta? El hombre que vino aquí en México hace recientemente, bueno, pues ya no es primer ministro. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Renzi, apenas 39 años de edad, se convirtió en el tercer primer ministro consecutivo de Italia que accede al Palacio Shigui sin pasar por las urnas. Por cierto, otro dato, sería el más joven de todos, ya que solamente cuenta con 39 años de edad. ¿Se imagina usted? Un primer ministro muy joven. Ahora bien, reemplazando a Enrico Letta, ¿se resolverá la crisis en Italia? ¿O habrá llegado el momento de una revisión de este, por lo visto, anquilosado sistema político italiano? Parte de la reflexión. Me voy hasta Ucrania. ¡Allí en Ucrania! ¿Perdón a todos los activistas? En efecto, las tres formaciones opositoras que lideran la protesta contra el gobierno esperan que la fiscalía anuncie en las próximas horas el perdón total a todos los activistas. Por su parte, los manifestantes han evacuado el ayuntamiento de Kiev y han iniciado el desbloqueo para el tráfico rodado de la calle de Brzevsky, de la capital. La ley de amnistía se aplica a casos abiertos antes del 2 de febrero, pero no a los posteriores. En particular, me refiero no a las milicias urbanas creadas en Maidán, para las que, evidentemente, esta ley presenta pocos incentivos. La pregunta es si la crisis seguirá. Y en México, a tope el debate de la descriminalización del consumo de marihuana en la Ciudad de México. Amplían los márgenes para poder legalizar este consumo, ya que las autoridades de la capital se plantean un cambio de enfoque que podría incluir la existencia de dispensarios y un aumento de la cantidad de los ciudadanos que podrían poseer y transportar para uso personal sin que esto suponga algo ilegal. Porque esto ya sucede en esta capital. Sin que esto sea ilegal, es a lo que me refiero. Estos límites se incrementarían para otro tipo de sustancias como el LSD, la metanetamina, la cocaína, porque no se debe de mezclar el tratamiento que se le da a la marihuana con estos que son de menos puros. De esta forma, el país podrá empezar a seguir la senda marcada por Uruguay, cuya reglamentación aprobada en diciembre del año pasado para el uso lúdico, digamos, recreativo de la marihuana la convirtió en una nación pionera en todo el mundo al ser el Estado el que la produce, la distribuye y la vende de forma controlada. ¿Pasará lo mismo con los mexicanos? Aunque hay que decirlo, la Ciudad de México, la capital de la República es ahora y siempre ha sido en ese sentido punta de lanza en pensamiento liberal. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta iniciativa que sin duda alguna es innovadora en este país. Manténgase informada a través de Blue Report porque así son las cosas y así se los hemos contado. www.bluereport.com.mx y sí, amplía tu mundo. Blue Report. El mundo desde México.